Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, ministra. Ahora intervengo en este punto, en representación del Grupo Vasco, en el debate en el que se expone el Real Decreto Ley 31-2020 de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria para su convalidación. Desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho un análisis, una reflexión para fijar nuestra posición desde una doble perspectiva, desde el fondo y desde la forma. En cuanto al fondo, usted, ministra, ha dado cumplida cuenta y todo lujo de detalles de lo que es el contenido del Real Decreto Ley. Presenta unas medidas eminentemente temporales, toda vez que se vinculen a la finalización del curso académico, de aquel curso académico en el que se determine la finalización de la pandemia generada por la COVID-19, que esperamos que sea este mismo curso. Para que, ojalá, sea así. Y salvo dos de los preceptos que tienen carácter temporal, el recogido en el artículo 3 en relación con la estabilización del empleo temporal y el recogido en el artículo 7 en relación a la supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación. Las medidas de carácter temporal, fundamentalmente, están articuladas en tres bloques. El primero de ellos, las que afectan a la función pública docente, que eliminan requisitos formativos específicos para el profesorado que sea nombrado funcionario interino para atención a docencia derivada de la pandemia. El segundo, las de carácter sustantivamente educativo, adaptación curricular, revaluaciones, consecución de las titulaciones ESO, bachillerato, calendario escolar, una serie de medidas que usted ha expuesto. Y, en tercer lugar, las medidas en materia de formación profesional para el empleo, que se situarían a caballo entre la materia de enseñanza y la materia laboral, como una cuestión que a nosotros nos preocupaba mucho, que es la dificultad que el alumnado de formación profesional ha tenido en los momentos más duros de la crisis sanitaria para poder realizar esas prácticas en el sistema de formación profesional dual, por ejemplo. En ninguno de los bloques advertimos ninguna extra limitación en el ejercicio de las competencias básicas del Estado. Entendemos que es una herramienta, pueden ser herramientas, instrumentos que en situaciones críticas se pueden utilizar para poder agilizar la gestión y dependerá de alguna manera también de cuál sea el uso y cómo, de qué manera, se puedan aplicar por parte de las administraciones educativas y las y los gestores que en cada caso puedan estar. Bien, dicho esto, pasamos a la forma. Usted, que es una hábil parlamentaria, que tiene oficio en el parlamentarismo, articula muy bien sus discursos y domina bien la entonación, el ritmo, el tono y el énfasis que debe poner en cada cosa. Y en su intervención ha puesto, en reiteradas ocasiones, especial énfasis en decir que, en cuanto al procedimiento de elaboración, han sido especialmente sensibles o han escuchado y han trabajado de forma colaborativa con las comunidades autónomas. A mi juicio, tal vez me confunda, pero a mi juicio usted era consciente de que en ese aspecto, en el aspecto de la forma, en el aspecto de cómo se ha realizado este real decreto ley, podía ser susceptible o podía estar sujeto a una crítica política por parte de los grupos parlamentarios que íbamos a intervenir aquí. Si, efectivamente, en todo lo que ustedes han planteado, se ha trabajado continuamente y de una forma concienzuda con las comunidades autónomas, no tendríamos nada que decir, pero nos da la sensación de que no ha sido así. Y, según las informaciones que tenemos, hay comunidades autónomas, en nuestro caso también, que a pesar de que, usted dice, el 24 de septiembre en concreto, en la conferencia sectorial, se trabajó este tema y hemos tenido en cuenta muchas de las apreciaciones que nos han hecho, tienen la sensación de que se les informa de algunas cuestiones que se tendrían que trabajar de forma más concienzuda. Nosotros, nuestra duda es si estamos interpretando de la misma forma el concepto de cogobernanza. ¿Qué es lo que ustedes entienden por cogobernanza y qué es lo que nosotros, en el caso de Euskadi, entendemos por cogobernanza? Esta misma tarde se ha presentado también, para su convalidación, otro Real Decreto Ley, el 29-2020, en el que se incluían medidas sanitarias también. Y también la ministra del área, la señora Darías, ha puesto mucho énfasis y, de hecho, venía con documentación que pudiera acreditar que se había trabajado con las comunidades autónomas. Y ha dicho que había ido a una reunión, una reunión que fue el 28 de, en aquel caso, en el 28 de septiembre, cuando el 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó ese Real Decreto Legislativo. Usted ha mencionado una reunión el 24 de septiembre, cuando se aprobó el Consejo de Ministros del 29 de septiembre. Es muy poco periodo de tiempo. Yo creo que todos somos conscientes que estamos en una situación muy especial, en la que el sistema, todo el sistema está muy tensionado, donde hay mucha tensión y es muy importante trabajar la confianza, trabajar la colaboración, eliminar la crispación. Y para eso hay que hacer que no surjan susceptibilidades, que no siguieran sensibilidades, para poder trabajar realmente de forma colaborativa y afianzar la cogobernanza. Si eso se ha hecho, perfecto, sigan por ahí. Si eso no se ha hecho, sirva nuestra intervención como sanción política en conceptos, en el sentido de crítica política, por no trabajar de esa forma. Porque sabemos que en la pandemia, más que nunca, el tiempo es oro, pero el tiempo es oro, las relaciones también, la confianza también, y es la única forma de trabajar juntos. Nuestro voto será favorable a la convalidación y votaremos en contra de que se tramite como proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.